Arianroth, la dama de la rueda de plata, el nombre de Arianroth significa círculo de plata, es una diosa mayor de la reencarnación, la rueda del año, la luna llena, la fertilidad y una figura primordial del poder femenino, algunos eruditos celtas creen que su historia representa el cambio que los clanes sufrieron al pasar del culto matriarcal al culto patriarcal, algunas tradiciones galesas consideran que su celeste isla estrella Caer Arianroth, su fortaleza en la corona borealis, es el lugar donde las almas van a esperar su siguiente encarnación, ahí vive con sus ayudantes femeninas prescindiendo sobre el destino de los finados, también se le conoce como una tejedora, esto la relaciona con los mitos perdidos de la creación y también con la práctica de la magia, llamado Hilar Hechizo, Arianroth tenía relaciones con muchos dioses con quien se le antojara y nunca fue juzgada hasta que el mago Matt la acusara de haber tenido dos hijos concebidos sin nombre, al brincar su lanza infalible, ella dio a luz a Lu y a Dylan, el último se fue al mar y Lu le negó el derecho de tener armas y de llevar un nombre, aunque después él la engañó para que se los otorgara, Arianroth se casó con su hermano Gideon y es la hija de Dawn, la grandiosa galesa, en la magia y en los rituales podemos invocar a Ariandroth para ayudar a las mujeres a encontrar su poder femenino, también te puede asistir en tu contacto con espíritus, magia sexual y de la fertilidad, también conocimiento de vidas pasadas, como sus mitos están relacionados con brincar la escoba, un evento que es parte de la ceremonia pagana del casamiento, también se le puede invocar para bendecir los matrimonios como el Abraham Fasting, la obscuridad de la luna cuando las estrellas brillan con más intensidad es el momento propicio para meditar los misterios de Ariandroth, la luna llena es un momento magnífico para honrarla con más intensidad y puede ser tan simple como salir al aire libre y ofrecer un brindis o enviar un beso a la rueda de plata que es la luna, sus símbolos asociados son las ruedas de plata, el trigo, la luna, la sangre, las geodas y las piedras lunares, cuando trabajas con Ariandroth tienes que considerar que ella es una madre dura pero hay momentos en que todo padre debe serlo con sus hijos, la energía de Ariandroth puede ayudarte cuando debes causar incomodidades, dificultades o dolor a tus hijos por su propio bien, puede ser una visita al doctor, la asignación de una tarea problemática o un asunto serio de disciplina, debes tener presente a Ariandroth en los obstáculos de tu vida, muchas veces lo que parece una roca enorme no es sino una prueba y será más fuerte y capaz de superarlo, Ariandroth también nos recuerda que detrás de todo aquello que nos ocurre hay una razón incluso si no podemos verla, destino no significa tanto en nuestro futuro, está escrito en las estrellas sino que entramos a esta vida en un paquete de potencialidades tanto para el bien como para el mal, presta atención a la luna y a las estrellas, si tienes inclinación por el estudio de la astronomía y la astrología maravilloso, pero eso es mucho más importante mirar al cielo unos cuantos minutos cada noche, observa las fases de la luna, aprenda a reconocer algunas constelaciones y tan solo disfruta de la inconmensurable belleza que se despliega arriba de nosotros en todo el universo, bendiciones.